Estudiantes universitarios ya podrán empezar a postularse para becas de la gobernación. La gobernación de Itapúa iniciará con la recepción de documentos de quienes deseen postularse a las becas que ofrece esta institución, a partir del 4 de febrero hasta el 10 del mismo. Bueno, hay distintos programas de beca, ¿verdad? Lo que en este momento nosotros estamos difundiendo es el programa de becas que otorga la gobernación de Itapúa, consistente en un millón de guaraníes como aporte único para estudiantes que estén en la universidad o estén en probatorio. Los documentos deben acercarse del 4 al 10 de febrero, ¿verdad? Que son las fechas de entrega, con el formulario y toda la documentación respectiva de modo a postularse a ese programa de beca. También ya estamos difundiendo el programa de becas en convenio con la Universidad Nacional de Itapúa, que son para jóvenes que van a estar postulándose en los cursos probatorios y se le cubre hasta el primer semestre en ese convenio. Estamos pendientes todavía, vamos a tener una mesa de trabajo con los técnicos de la entidad binacional y aceretá de modo a poder lanzar el programa de becas de forma conjunta a gobernación de Itapúa, entidad binacional y aceretá en el transcurso de la próxima semana. Disculpe, ¿la fecha para este aporte de la UNI ya hay también? Sí, también es hasta el 10 de febrero, ¿verdad? Se acercan, eso es dirigido a mejores egresados. Para los alumnos que tengan su constancia de ser mejores egresados, se postulan, ¿verdad?, cuando están haciendo un curso probatorio de ingreso. Las autenticaciones de documentos podrán realizarse de forma gratuita en la Secretaría General de la Gobernación. Cabe destacar que todos los trámites son sin costo.